Bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí en AlmaGames Gracias por pasarse, subimos contenido diario, no se lo pierdan Suscríbanse para no perderse nada, activen la campana del canal Denle a me gusta al vídeo de entrada, que se agradecen mucho los me gusta, ayudan mucho Compártanlo en sus redes sociales y síganos las nuestras, que las tienen todas aquí debajo en la descripción Y comenten, comenten que les pareja de los vídeos Sí, lo vemos todos, gracias por comentar Y a disfrutar, a disfrutar de los videojuegos y del canal ¡Muy buenas admonicos! ¡Bienvenidos a AdmaGames! Bienvenidos a un nuevo vídeo de lanzamientos Hoy es día 1 de agosto y como todos los días 1 traemos esta sección de lanzamientos del mes En este caso del mes de agosto, el mes que inicia Para que sirvan de recomendación, de ideas para tener en cuenta este mes Y para ver trailers de juegos así chulos, interesantes, que nos llaman la atención Exacto, a gusto parece siempre un mes muy tranquilo, un mes en el que todo el mundo está en la playa, en la piscina Está en un restaurante, está en una azotea, esté donde esté, en un iglú, por ejemplo Pero bien encargado Y parece que no salen juegos, pero salen un montón de juegos Y ya lo dejamos claro desde el principio, siempre hay alguien que lo dice Lo dejamos claro, en los vídeos de lanzamientos del mes, aquí en AdmaGames Ponemos una selección de títulos que salen este mes para diferentes plataformas Pero es que salen más, no pueden extraerlos todos Sí, en comentarios pueden dejar alguno que no nombremos y que les interesa a ustedes comprar Exacto Que en otra parte vamos a poner unos lanzamientos que nos interesan a nosotros No sabemos si finalmente los jugaremos o los conseguiremos de día 1 o más adelante Pero son títulos que nos interesan de todas las plataformas De PC, de Xbox, de Playstation, de Nintendo, de todo, de todo Vamos a nombrarlos aquí y a ver que les parecen, si les sirven de recomendación ¡Arriba su me gusta! ¡Arriba! Empezamos con el día 5 de agosto que llega The Falconer A Nintendo Switch, Playstation 4 y Playstation 5 Esto fue un sorpresón, porque inicialmente era exclusivo de Xbox Y luego se anunció que llegaría a más plataformas Pero nos parece bien para que más gente disfrute de estos juegos No vamos a perder el tiempo en cuestionar si debería haber sido exclusivo Si no, oye, vamos a jugar Nosotros lo tenemos en Xbox y tenemos pendiente traerlo aquí al canal Es un juego que nos llamaba mucho la atención, así manejando un ave Nos recuerda a otros juegos de ave, como el League of Flight, por ejemplo De Playstation VR Y en este caso pues el de Falconer lo apoyamos en Xbox Porque era un exclusivo hasta ese momento Y no pasa nada porque llega a otras plataformas Y también lo conseguiremos en este caso en Nintendo Switch Para disfrutar de su portabilidad también, que nos aporta un plus Y pues lo traeremos en la versión de Xbox aquí en Gameplay al canal Para que lo conozcan y les sirva de recomendación La verdad que está muy chulo Está muy chulo Está muy chulo O sea, cada vez que vemos un trailer de este juego Nos dan ganas de jugarlo ya Pero claro, tenemos que traerlo al canal A ver si buscamos el hueco Y lo traemos, traemos un gameplay Un gameplay de este juego Bueno, el día 13 de agosto llega Hades Para Xbox One, Series, Playstation 4 y Playstation 5 Porque Hades ya había llegado un físico a Nintendo Switch Que de hecho lo trajimos al canal, un gameplay Sí, y fue un sorpresón Eso lo ha anunciado en un evento de Nintendo Que llegaría en formato físico Porque ya había salido previamente en formato digital Y bueno, es un juego Es una batería Es un indie espectacular Que es verdad que ha ganado muchos premios el año pasado Triunfó mucho Y que ha llegado en físico La verdad que es una bendición Es una maravilla Y que llega a otras plataformas Pues es fantástico para que más gente lo conozca Y lo pueda disfrutar Sí, exacto Porque sin duda Aquí estamos para disfrutar de lo que vemos en cualquier versión Cualquier marca No importa el color No importa el color Es verdad que este Bueno, ya lo tenemos No lo conseguiremos Porque claro, ya lo tenemos en Switch Y a priori Bueno, pues no nos va a aportar nada nuevo Además que hay más juegos Y os iremos comentando ahora Que sí pillaremos No podemos con todo Exacto Hay que priorizar, es verdad El 17 de agosto llega Greek Memories of Azure Para Nintendo Switch IPC Bueno, este es una preciosidad Este va a caer Porque es un juego de plataforma Bueno, ya lo estáis viendo Ahí en el trailer Y que tiene ese toque también de animación Me imagino que tendrá una pequeña cinemática Para ir comentando lo que ocurre Pero es que es fantástico Es precioso un indie Es espectacular Hecho con mucha calidad Con mucha magia Es genial Y que pues parece también un rollo metroidvania ¿No? Sí, tiene pinta Tiene pinta de tener ahí un toque metroidvania Plataforma A la gente por sí Que le recuerde yo que sé A Hollow Knight Por ejemplo Pero a mí me parece muy chulo El estilo artístico Sinceramente Me parece Me parece más Más encantador Que Hollow Knight Sí Hollow Knight es un juego más oscuro Sí O por ejemplo Ori ¿No? Es verdad que es un juego oscuro Pero te da como Buen rollo ¿No? Como un fin así más Más suave Hollow Knight parece que vas a ir a sufrir ¿No? Es como un Yo que sé un Dark Soul Camuflado Sí No, no, no es para meterme con el juego ¿No? No, no, es muy como Hollow Knight también Pero es genial Es precioso Y este Greek Anótenselo porque esto es una recomendación Tomen nota Tomen nota ahí Greek Memories of Azure en Introstic Es la versión que nos interesa Y este lo verán en el canal Lo traerán Lo traerán Exactamente Y luego el 19 de agosto llega 12 Minutes Es decir 12 Minutes Sí En inglés Sí, 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 sí Para Xbox One, Xbox Series y PC De momento pues para Xbox y PC Sí, este además hay que destacar que estará en el Game Pass Si no nos equivocamos estará en el Game Pass de día 1 Sí Y es un juego de los que, no sé, parece que es un tapado, parece que es un juego sencillo Pero yo creo que esconde mucho más de lo que aparenta Sí, tiene una historia, un trastorno Y lo vamos a disfrutar mucho La idea es que pues durante 12 minutos va reviviendo la historia todo el rato, ¿no? Va reviviendo lo mismo Especies como el día de la marmota o algo así El día de la marmota, los mismos acontecimientos y tiene que salvar, se supone, a la novia En este caso el chico Para que pues no muera, es lo que sabemos hasta el momento Y entonces para eso pues tiene que hacer diferentes acciones en esos 12 minutos Entonces puedes ir repitiendo la historia hasta que lo consiga, supongo La verdad es que está muy chulo, eh, está muy chulo Está muy chulo, es una recomendación espectacular Y si tienen el Game Pass, pues aprovechen ahí de día 1 para disfrutar este juego Y si no lo tienen, ya tenéis ahí algo que justifica el Game Pass Exacto O sea, uno de tanto Uno de tanto Y ojalá llegue el físico porque ahí apoyaríamos el día 1 Ojalá, ojalá, por supuesto que sí Luego el 20 de agosto llega Ghost of Tsushima Director's Cut para PlayStation 4 y PlayStation 5 Bueno, pues eso, una versión mejorada de este título que llegó a PlayStation 4 el año pasado Creo que fue Bueno, pues está bien Aquellos que no lo tengáis, pues lo podéis comprar en PlayStation 5 Y aquellos, porque no os interese esto, pues podéis conseguirlo para PlayStation 4 O sea, la versión que ya salió, ¿no? El año pasado Pero bueno, como queráis Sí, la que queráis, la que quieran Y si les interesa, pues lo pueden apoyar Y si no, no hace falta apoyarlo Exacto No es obligatorio comprarlos todos Y que saquen, pues, revisiones Pues puede ser una política cuestionable Pero por nuestra parte, pues... No, hombre, cada uno queda lo que quiera Cada uno queda lo que quiera Cada uno queda lo que quiera Si no te gusta Efectivamente Si solo hay una opción y no te gusta Pues está machucado, ¿no? Estás perdido Estás perdido Si las compañías hayan hecho este esfuerzo Para sacar estos juegos de esta calidad Y en formato físico, pues ahí es que vamos a estar nosotros Sí, el Greek, es verdad que será más fácil encontrarlo en tiendas que este Pero que si tenéis alguna duda o alguna cosa Nos lo podéis comentar Por privado Por privado En cualquier red social Y os ayudamos Oye, a mí me interesa este juego ¿Qué hago? ¿Dónde voy? Pues os lo comentamos sin problemas Sí Y este es maravilloso Es precioso Desde que vimos ese pequeño trailer del inicio Con este personaje La verdad es que nos explotó la cabeza Nos dijimos Esto lo queremos tener sí o sí Sí Porque es una preciosidad De hecho Con mucho cariño Con mucho talento De hecho Desde nuestra opinión Cada uno tiene Pero si Nosotros por ejemplo Es verdad que Ghost of Tsushima No lo tenemos No Vale, no lo tenemos Y verdad que hay más juegos que salen Que no tenemos Si tuviéramos que elegir Con cuál, ¿no? Con cuál O cuáles quedarnos Si no podemos comprarnos todos Si teniéramos que comprar por ejemplo dos o tres Pues evidentemente este es uno de ellos Y el crítico es otro Y juegos a lo mejor que tienen Más publicidad Tienen más importancia Son más comerciales Más presupuesto Son más comerciales Pues decimos oye Más adelante Más adelante Ahí al final Claro, cuando tienes que priorizar Dices oye Yo prefiero apoyar A gente Que se lo está currando Que no es por desmerecer tampoco No, también se lo está currando A las grandes compañías Pero es que son Grupos de desarrollo Pequeños Que hacen Auténticas maravillas Virguerías Virguerías Y claro Eso es lo que queremos Tienen ideas Que no existen En otros proyectos Son innovaciones Son innovaciones Frescas ideas Que te llaman la atención Que te invitan a jugar Y a disfrutar La verdad que es una pasada Y porque sería una pena Que quedaran sepultadas Olvidadas Eso sería una pena Eso es una pena Y también llega El mismo día Que era Bridge of Spirits Para PS4 Y PS5 Si Aquí lo malo es que De inicio Por lo menos aquí en Europa Porque si es verdad Que en Estados Unidos Si hay una versión física Creo que para PS5 Si Pero aquí en Europa Y ya en Japón No lo sabemos Pero no hay No hay versión física Están pensando La posibilidad De más adelante Sacar el formato físico Pero no está garantizado Entonces en principio Nosotros No lo conseguiremos De día 1 De día 1 Pero sí que lo queremos Y esto es una preciosidad Una maravilla Desde que vimos el tráiler Dijimos Anotadísimo Elkena Esto va a ser una pasada Disfrutarlo Es una pasada Es que Es animación Me recuerda a Tomb Raider Pero de animación Más así de niño Es que es como Como si estuvieras viendo Una película de Pixar Una película de Pixar también Nos parece genial Espectacular Me encanta Me encanta Las imágenes del tráiler Que lo están viendo Claro Es que esto es Dejarnos el dinero Y que merece cada céntimo Exactamente Y son juegos que Es que quiero tenerlos Para siempre Exacto En formato digital Bueno la verdad Que somos un poco reacios Pero bueno Nunca descartamos Al final Si no hay más manera Lo compraríamos De forma digital Lo jugaríamos Que no lo traíamos Al canal Sin ningún tipo de problema Eso es seguro Pero viva el formato físico Para que perdure en el tiempo El juego Que es verdad Que también nos dicen Que es un Y también lo sabemos Que al final Los discos luego también Se pierden los juegos Porque es un arrancador Y si no está el parche De día uno Todas las actualizaciones Y todo lo que te añaden Pues no funciona el juego Evidentemente Pero pues por lo menos Te queda ahí esa Hombre yo estoy seguro Yo estoy seguro De que llega el limite RAM Y dice Lo sacamos en formato físico Para Europa Que no será el caso Porque ya sale en formato físico En Estados Unidos Osea el limite RAM No creo que lo vaya a hacer Pero si fuera el limite RAM Todo estaría en el disco Absolutamente todo Exacto Que es como tiene que ser Y se puede Igual que en el caso de Switch Todo en el cartucho Bueno la verdad Que en el caso de One No hay muchos ejemplos Pero seguro Que estaría todo en el disco Y se puede Y se puede Claro que se puede Es optimizar los juegos Ay El 25 de agosto llega Psychonauts 2 Para Xbox One Series PC Y Playstation 4 Vale muy bien Si aquí lo más destacado Exacto es que Contará con las mejores De Xbox Series X Pero no con las de Playstation 5 Osea podrá jugar en Playstation 5 Este juego Y bueno la verdad que Es la segunda parte De eso Dentro de una saga Que nosotros No solo el nombre Pero nunca hemos jugado No jugamos en el anterior Y bueno Tiene pinta de ser divertido Divertido Como un juego de plataformas Aventura Así en 3D Muy loco Muy loco Vale Creo que estaba por ahí detrás Team Suffer Y creo que el estudio de desarrolladores Double Fine Double Fine Que de hecho corresponde a Microsoft Pero es un juego que va a llegar a Playstation 4 también Y nos parece genial Nos parece genial Para que más gente Se anime En lugar de criticarlo Se anime a comprarlo Y a jugarlo Sí y la verdad que Es interesante Está en el Game Pass de día 1 Está en el Game Pass Efectivamente Lo pueden disfrutar también de día 1 Claro Y nosotros pues en cuanto podamos Y en cuanto lo veamos Es genial Pues lo apoyaremos y lo disfrutaremos Porque tiene muy buena pinta Y nos llama la atención Para jugarlo Y para traerlo aquí al canal El 27 de agosto llega otro bombazo indie espectacular Baldo The Guardian Owls Para Nintendo Switch, Xbox One, PC y Playstation 4 Esto es que es la... O sea, en agosto Fijaos la cantidad La cantidad Bueno, a lo largo de todo el año también Pero la cantidad de juegos indie O sea, quizás Estáis viendo los trailers Precioso Y los trailers más espectaculares Son los indies O sea, son juegos indie Juegos que están desarrollados por grupos pequeños De desarrolladores Que no tienen tantas herramientas Tantos recursos No tienen tantos recursos Como grandes compañías Y entonces vamos O sea, grandes compañías en el sentido De que tienen mayor número de empleados Quizás pues más años en el mundo de los videojuegos Sí Más experiencia Más recursos económicos Más recursos económicos, ¿no? Y esto es una maravilla Esto es espectacular Todavía... Es que... Baldo, anótenselo No les puede faltar Exacto Anótenselo ahí Pero vamos Pero con tinta imborrable Exacto Vamos, como el resto Porque la reacción pasada No se ha confirmado Por lo menos a día de hoy Que estamos grabando el video Formato físico Pero vamos A mí... No sé Yo pondría la mano en el fuego A mí no me quedaría sin ninguna duda, ¿eh? Sí, yo creo que... Yo creo que sí Yo creo que sí Porque este va a ser apoyado Y este tiene una calidad impresionante Sí Viva este juegazo Baldo de Guardian Oves El guardián de los búhos, ¿no? Es que es maravilloso Sí, 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 sí Y hay muchos búhos como se está viendo por ahí Bueno, o los búhos guardianes Exacto, los búhos guardianes No, los búhos guardianes Los búhos guardianes La verdad que es... Es que es precioso Es precioso Es espectacular Es una pasada Es espectacular Me recuerda un poquitito a Ni no Kuni Fíjate Sí, tiene toque de Ni no Kuni Sí Tiene toque de Ni no Kuni Y es increíble Es que no cansa No cansa del trailer Jugarlo va a ser una delicia Esto va a ser una pasada El Nintendo Switch apostaremos otra Por la versión del Nintendo Switch Por la portabilidad Sin lugar Que eso es una ventaja El mismo día, el 27 de agosto Llega No More Heroes 3 Para el Nintendo Switch Otro bombazo Un bombazo, ¿eh? Este es verdad que sí que tiene más presupuesto, digamos Un poco más Un poco más conocido Y tiene más recursos Sí Pero bueno, sigue siendo también Un poco de horror oculto Sí Bueno, hombre A ver, el nombre ya Es una saga así de renombre Hay mucha gente que lo conoce Pero también hay gente que Nah Que no le da importancia, ¿no? Que considera que es un juego un poco más raro Es muy loco Es muy loco Pero está muy bien Creo que estaba ahí por ahí Suda51 Suda ahí detrás Entonces, claro Es un juego muy loco Pero bueno Hay que tener en cuenta Que Que dentro de quizás Del panorama indie Vale Este juego estará Pues más cercano, ¿no? A lo que se considera Pues eso Un título de mayor presupuesto Sí Porque claro Ya tienes una reputación Hay desarrolladores indie Que no han tenido la oportunidad De lanzar otro juego O incluso De lanzar varios juegos Dentro de una saga Que haya gente que los conozca Entonces, claro No More Heroes 3 Pues hombre Ya tienes el bagaje de esos dos Sí Que incluso llegaron A otras plataformas No sé Pero también Puede ser ahí Un medio No tapado Pero sí Infravalorado incluso, ¿no? Habrá gente que diga ¿Esto qué es? Y pasará Sí, por nuestra parte Lo pagaremos Nintendo Switch Sí o sí Nos encanta Nos llama la atención Hemos jugado ese No More Heroes Travis Strike Again Sí, exacto No More Heroes Un spin-off Exacto Y lo hemos disfrutado muchísimo Es buenísimo Nos ha hecho muchas gracias Sobre todo el modo de guardada Tiene muy buena pinta Cómo tiene las cinemáticas Ese color De también Animación Estética Muy chula Sí Y tenemos los No More Heroes En Wii Exactamente, exactamente Tenemos que traer ahí Gameplays Gameplays separados Porque es verdad que Al primero sí Lo jugamos en un video En un directo Fue, ¿no? Sí Creo que sí Y tenemos que traerlos de nuevo Y disfrutaros aquí para que los conozcan Vamos a intentar que sea Antes de que llegue esta tercera parte Bueno, vamos a ver Es complicado A que conozcan la saga Y a que apoyen a Nintendo More Heroes 3 Muchas gracias a todos Hasta aquí Gracias Este video de lanzamiento Del mes de agosto Que la verdad que son 10 titulados Los que estamos nombrando hoy Que por nosotros Son los que más nos destacan De este mes de agosto Dejen aquí abajo un comentario Si hay alguno que sale este mes de agosto Que vayan a pillar Exactamente Y que sea, pues eso De lanzamientos No que sea, pues a lo mejor En formato físico de alguna web O algo así Claro, claro Porque eso no lo nombramos en este No En este video de lanzamientos Que también hay muchos lanzamientos así Que salen en páginas web Que atran físico Judo digital Exactamente Y esperamos Que si conseguís alguno de estos juegos Participéis en compras de suscriptores Exacto Que ya, o sea, a partir de hoy mismo O sea, podéis participar sin problema Exacto Van a aparecer en las compras, ¿no? De este mes Bueno, será el próximo mes Las compras de este mes de agosto De agosto Y es fantástico Es fantástico, gracias por eso Me gusta, por suscribirse, por compartir Y por seguirnos en las redes sociales Que las tienen todas aquí Van a la descripción Video diario aquí en AtmaGames Y video lunes, miércoles y domingo En AtmaRetroGames No se los pierdan Suscríbanse Para no perderse nada del contenido Activando la campana del canal también Pues les avise a Youtube De que estamos en estreno de video Porque ponemos los estrenos aquí En AtmaGames O publicamos video en AtmaRetroGames ¡No dejes de juego! ¡Face de vivir! ¡Ja! ¡Guau! ¡Cuántos lanzamientos hemos lanzado ahí! ¡Guau! Al espacio interestelar Todas estas ideas Juegos indies a punta pala ¡Viva agosto! ¡A punta pala! ¡Viva agosto! ¡Viva los videojuegos! Que no se pase agosto ¡Vacaciones! Queremos seguir en agosto Exacto Con la cantidad de juegos que salen de calidad Exacto Increíble der 논 налwoodio de dos del morce Imperial De polos Estreve Agosto La investesclusión La๊ particular validez Para la Einstein La stakes La paración Encuentemente Gracias.